A todos los muchachos, la alegría, saluden a la pasada, a los maestros juntadores, están sospechas. Salúdenlos por favor, ellos fueron los iniciadores de nuestra escuela secretaria. Eso, la alegría, se ve, se siente, el mundo en la escuela secretaria está presente. Muy bien, vamos a la generación, la generación 45, la alegría de ellos. Ahora viene la generación 46, viene la generación 46. Vamos a ir a la generación 46, por favor, no tiren el agua, por favor. Vamos a ir a la generación, por favor, la generación 46. La generación 46, avance por favor. Y saludar a los maestros, maestros juntadores. Tiene la reina del medio ambiente 2011, saludando a todos ustedes. En la generación 46, ella fue electa reina del medio ambiente. Se les hace notar que todos los atuendos que trae ella. El güey que toca la NK, la NK, la NK. El reciclado no es nada que haya comprado en alguna tienda de ropa. Todo es el reciclado.